Lo que nos convoca hoy en la localidad de Sangremente es lo que nosotros llamamos un campamento distrital, del cual participan un distrito, es una determinada jurisdicción que contiene grupos SCAU. Bueno, hoy están participando los SCAU que tenemos en el distrito 5 de la zona 17, como bien hice en mi presentación. Tenemos SCAU de Maipú, Villagés, El Pinamar, Mar de Ajó, San Bernardo y Santa Teresita. Tenemos otro grupo SCAU que es el General Madariaga, pero bueno, lamentablemente no pudieron asistir al encuentro. Y bueno, básicamente distribuidos en niveles de edad, participan realizando actividades acorde a cada grupo de edad. Juan, comentaba un poquito, bueno, qué tipo de actividades y qué es lo que se busca en este tipo de encuentros. Bueno, la realidad es que en este tipo de encuentros lo que buscamos nosotros es por ahí fortalecer la región, lo que se llama el distrito, que nuestro director es Fabián. Y básicamente el escultismo, lo que nosotros pretendemos es educar en valores. Acá los chicos comparten y crecen en un montón de aspectos. Se le brinda a través del juego, porque nuestro aprendizaje es siempre a través del juego, el aprender haciendo, decimos nosotros. Inculcarle valores y por ahí involucrarse en la sociedad como agentes de cambio, para proponer siempre mejoras en nuestra comunidad. ¿Cuántos chicos están participando aproximadamente este fin de semana? Este campamento está, Fabián me había comentado que están cerca de los 315 personas, junto adultos con jóvenes y niños, niños de 5 años tenemos y algunos más chiquititos también. Buenísimo. Bueno, ¿cómo siguen trabajando? ¿Hay alguna otra fecha prevista? ¿Cómo es el trabajo a lo largo del año? Ya estamos redondeando este 2018. ¿Cómo viene el tema? Sí, para lo que es Movimiento Escoblo, que es la Franja Costera y otras localidades, en noviembre como que es casi el punto final en general para todas las actividades, para los grupos, porque se inicia la temporada y eso ya te lleva a otras ocupaciones que no podemos seguir haciendo escultismo. Ya el año se estaría terminando y tenemos previstas actividades el año que viene a nivel distrital, para los jóvenes, tenemos también para las ramas intermedias, también otra actividad y prevista tenemos en la zona nuestra posiblemente un campamento para jóvenes a nivel zonal, que ahí estarían participando los 5 distritos de la zona 17. Estaremos hablando de roberes, aproximadamente 200 personas. Bueno, así que tenemos en carpeta eso, bueno, todo eso lleva a una preparación que tenemos que ir coordinando de a poco con el transquinar del nuevo año.